Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos al canal Sujin, bienvenidos ya por fin a la guía de combos de Broly Vale, vamos a ver que tal, vamos a ver como se comporta esta bestia parda, vamos a ver como se comporta el super saiyan legendario Y bueno, hay un par de cosas que hay que decir de Broly, vale? Broly no es el típico personaje, no es un saiyan... Digamos en el aspecto jugable, no es un Goku, no es un Vegeta, no es un Bardock, ni mucho menos Esto es más bien parecido a... 16, vale? C16, androide número 16 El tema de que es un muñeco tanque, vale? Es un muñeco de presas, es un muñeco de esperar la oportunidad Es un muñeco que no podemos ir realmente a lo loco, sobre todo por su tamaño, por el inicio de algunos de sus golpes Porque tiene unos start-ups bastante lentos, vale? Por ejemplo, yo que sé, fijaos en esto ¿Veis? Como es previsible, digamos, esa carga, que sí, que la tiene más rápido, por supuesto, es este Pero no es tan fuerte, como podéis ver Y también hay que tener en cuenta de que Broly utiliza mucho su armor, vale? Así como que se vende, entre comillas, en varios de sus golpes, también tiene resistencia a otros, vale? De hecho, si Goku, por ejemplo, nos está atacando o nos suelta algún piño Nosotros, por ejemplo, si estamos en mitad del... del... media luna... medio, que es este Nos lo pasamos todo por el forro, vale? Así os lo digo De hecho, es una cosa que quiero mostraros antes de empezar, ¿no? De meternos un poquito más en el personaje Justo este enemigo, eh... vamos a poner, eh... CPU Un golpe, así, el autocombo, vale? Este es el autocombo, como podéis ver, de... de Goku Vale, pues nosotros vamos a hacer esto Que, por cierto, no sé por qué me ha puesto aquí a Broly, cuando yo no lo quiero aquí Es a la izquierda, no, lo quiero en el centro Vale, fijaos ¿Veis? Da igual que nos golpeen Nosotros siempre, con esa armor brutal Nos vamos a llevar a... a Goku y a quien sea Eh... otra cosa que también quiero que tengáis en cuenta Es que Broly... ¿Veis? ¿Veis? No... no lo daña Este movimiento también tiene armor, este ¿Vale? El... el círculo, ¿vale? El... bueno, el círculo El ataque fuerte, ataque fuerte... neutro Esto tiene... tiene... armor, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esto está en el suelo, tendría que estar soltando Por eso os digo que... Broly, a pesar de que es lento y tal, tiene bastante armor De hecho, tiene más armor que 16 Tiene muchos más movimientos con armor que 16 También, cosa lógica, ¿no? Ya que Broly tiene combos más cortos ¿Vale? O incluso para alargar combos O sea, hace falta con Broly utilizar muchísimo O bien Barra con Vanish O bien... eh... Asist ¿Vale? Así que... Bueno, vamos a poner esto Vamos a ponerlo ahora mismo en muñeco de entrenamiento Y bueno, vamos a ver sus golpes, ¿vale? Autocombo Este sería... El autocombo, ¿vale? Machacando únicamente el golpe... El golpe flojo, ¿vale? Y luego su autocombo de triángulo Con... bueno, termina, ¿no? Con ese especial de nivel 1 Que es este No, este no Ahí estamos Hay que tener mucha... eh... Mucho cuidado, ¿vale? Con este especial, ¿vale? Con este, con el de nivel 1 Porque como podéis ver Tarda bastante en salir Fijaos Fijaos en Broly Tarda bastante en salir Lo suyo sería, eh... Convearlos, eh... Casi siempre, ¿no? Eh... Después de... Esto, por ejemplo Bueno, ahora no lo ha pillado Eh... Pero lo que me refiero es que En temas de esquina, ¿vale? Tiene dos hit Si no... Si... Si este especial de nivel 1 Golpea a Goku De cerca Le da dos golpes Fijaos El primero Y el segundo Que es cuando lo levanta Por eso es importante Tenerlo en cuenta O por ejemplo ahí Después de una... De una... Zancadilla, ¿vale? Después de un bajo medio Después de un bajo medio Siempre Nos va a entrar En nivel 1 Tenerlo en cuenta ¿Os dais cuenta? Como Broly No brilla tanto En... En mid-screen, ¿vale? En mitad de la pantalla Broly Eh... Realmente Saca todo su potencial En las esquinas De hecho Tiene muchísimas herramientas Para llevar al rival A las esquinas ¿Vale? Ya sea con los agarres Ahí está Fijaos Ya sea con la cometida Esta bestia que tiene La del camión Como yo le llamo Es esta Ya está en la esquina Ya aquí es donde Realmente Broly Funciona bien Ahí es donde No queréis Que Broly os lleve ¿Vale? A la esquina Eh... Vale, más cositas Broly también tiene Una barrera Que es esta Que me habéis preguntado Mucho para qué sirve Y bueno, pues esto Básicamente Lo que hace Es que repele Los proyectiles Cualquier proyectil Incluso los kames ¿Vale? También los repele Eso sí No los niveles 1 ¿Vale? Los niveles 1 Ni los niveles 3 Especiales No los repele Y los golpes físicos Por supuesto tampoco Pero lo que son Las ondas De aquí Y todo esto Sí De hecho Voy a hacer Una demostración Eh... Eh... Repetir ataque Ataque medio A ver Un momentito No Este va Este Este no lo repele Ataque especial Esto Fijaos A ver Ativamos barrera ¿Habéis visto? Una pasada Una pasada Los kames normales Y todo También ¿Vale? También los Los repele Esquivar Rafa Para que quito el rollo Podemos activar Nuestra barrera Utilizar una super acometida Y que empiece la fiesta ¿Vale? Y que empiece la fiesta Vale Más movimientos interesantes Para Broly Pues bueno Tiene Las ráfagas de aquí Que me parecen Una de las mejores Del juego Estas ¿Vale? Por lo rápidos que son Porque son muy rápidos Y son muy grandes Como podéis ver Son bastante grandes Y... Se pueden convear De varias formas Se pueden convear De varias formas Como podéis ver ¿Vale? Y de... Bueno Y de varias más Por supuesto De cerca Arriba En fin Una... Tiene un montón De posibilidades ¿Vale? Son ráfagas Que además cubren Mucha pantalla Por el tamaño ¿Vale? De las bolas Y... Y yo que sé Yo veo que Son bastante Bastante buenas ¿No? Bastante útiles Sobre todo Bastante útiles Luego tendríamos El... El... Digamos El... Media luna Hacia adelante E... Ese ¿Vale? O especial El... El golpe especial Flojo Medio Fuerte Y especial Por la ráfaga de aquí Pues bueno Pues media luna y especial Y tenemos esto Una bola gigante Que sale bastante rápida De inicio Luego pues bueno Cuando... Le cuesta un poco arrancar Como podéis ver Pero es muy útil ¿Vale? Es muy útil Porque esa lentitud Nos da la posibilidad A nosotros De movernos Un poco ¿Veis? Hacer algo Y sobre todo Sirve para convear Porque al igual Que el especial De nivel 1 Aquí también Golpea dos veces Fijaos ¿Vale? Se lo estalla en el pecho Maravilloso Y además Si está en esquina Sin necesidad de barra Se puede continuar Fijaos Fijaos ¿Veis? Se puede continuar Se puede continuar Eh... Tiene un pequeño... Hay que hacer Un pequeño timing ¿Vale? Que es esto Cuando golpeamos Tenemos que dar Un pasito hacia adelante ¿Vale? Rápido Para seguir Conveando Este... Este ataque ¿No? Fijaos Pasito Bueno, ahora no me ha salido ¿Veis? Si lo hacemos Normal Creo que no convea No No llega Como podéis ver O también Con abajo Triángulo Y entonces No nos haría falta Dar ese pequeño Eh... Paso, ¿no? Después de hacer Este especial De hecho, fijaos Abajo Medio Pum Pum ¿Veis? Y podríamos Engancharlo Sin ningún problema ¿Qué ocurre? Que en mitad de pantalla No En mitad de pantalla Obviamente no Porque Lo que es el El personaje No sale despedido ¿Qué podemos hacer? Pues bueno Un vanish Si Lo pillamos con esto Vanish Abajo medio Pim pom Pim pom Tracatrac ¿Vale? 3000 de vida Por eso digo que Broly en mitad de En mitad del escenario Tira mucho de barra ¿Vale? De barra especial De asis Incluso Fijaos ¿Habéis visto? Bueno, ahora No lo hemos enganchado Pero lo habéis visto Antes, ¿no? Y así O sea Si queremos hacer Un daño Ahí estamos Un daño Más o menos Efectivo Hay que utilizar Bastante la barra Y sobre todo Los asis ¿Vale? Más cositas Más cositas Interesantes Con Broly Eh... Su counter ¿Vale? De bajo Eh... Bajo fuerte Es este Es este Este ya sabéis El que se utiliza Para salir Con Con la super acometida Es muy bueno Por el alcance Que tiene Fijaos En vertical Muchísimo alcance Muchísimo alcance Eh... Sale rápido Además Lo que ocurre Es que Para... Eh... Fijaos Es bastante Meh No tiene Eh... Lo que es en En el suelo No tiene mucho alcance Pero en el aire Si ¿Vale? De forma vertical Si Pero Si estamos a lo mejor Esperando Intentando Yo que se Llegamos Y venga ¡Pum! ¿Vale? Hay que acercarse Lo que es Bastante ¿Vale? Tenemos que Acercarnos Bastante Para poder enganchar Eh... Le pasa más o menos Como al de Como al de Cel Aunque yo creo que este Este es mejor Que el de Cel Porque Cel No tiene ni tanto rango Hacia arriba Ni hacia adelante ¿Vale? De hecho es de las peores Cosas de De Cel Su... Su counter ¿No? Su bajo Eh... Fuerte Bajo fuerte Ahí lo estáis viendo En las anotaciones Así que Es otra cosa también ¿No? A tener en cuenta Vale Eh... Combos básicos De... De Broly Vamos a ver algunos Combillos Eh... Importantes Que tenéis que tener en cuenta Vale Broly tiene un Bajo medio Un bajo medio Este Ficaos en las anotaciones Bajo medio Muy rápido Un booty per Súper rápido Para toda la mole que es Es un... Es un bajo muy rápido Y lo del pecho Este golpe El medio El golpe medio Tiene armor ¿Vale? Esto tiene armor Separa un par de golpes Que estén... Eh... Bueno Intentando meternos los... Eh... Contrincante Y es importante Pero bueno Un combo básico Con Broly Sería esto ¿Vale? 3100 Que no está mal O esto Ahí estamos ¿Cómo se hacen los agarres? Pues bueno Muy fácil En el aire Media vuelta hacia atrás Con... Media vuelta Hacia atrás Ficaos en las anotaciones Me doy vuelta hacia atrás Y débil ¿Vale? Débil Luego tenemos Igual Exactamente igual Pero fuerte Tiene más rango Hacia arriba Ficaos Más rango Pero tarda más en salir Tarda más Por eso muchas veces Cuando estamos Conveando así Cerca del rival Conviene más El débil ¿Vale? Utilizarlo con el... Con el puño débil Porque con el... Con el... También lo enganchamos Pero digamos que Tarda más Podemos arriesgarnos Si el enemigo está más... Más lejos No pillarlo Y luego por supuesto El fuerte Que gasta una barra Sale súper rápido Y tiene mucho rango ¿Vale? Que es este Ahí estamos Una forma de alargar El... Los combos Con... Después de... El agarre Este Pues obviamente Oasis Eh... O... Vanish ¿Vale? De hecho Ficaos Ahí estamos 3800 Con un... Con un vanish Eh... Hay que tener mucho cuidado Porque he visto mucha gente Y esto lo falla mucha gente Con... Con Vegeta De Asis Cuando utiliza la Asis aquí Fijaos Vegeta se cambia ¿Vale? No es que se cambie Sino que está el muñeco aquí justo Y no le da tiempo Digamos a la máquina A... Saber que a Goku Lo han lanzado para allá Por eso Yo recomiendo mucho Que el combo básico ¿Vale? Lo continuáis así Y ahora El agarre 3600 ¿Vale? No de primera hora El agarre Y el Asis ¿Veis? Vegeta lo hace Al contrario Tenedlo en cuenta ¿Vale? Tenedlo en cuenta Porque es importante El overhead de Broly Es muy bueno Porque tiene armor ¿Vale? Este golpe Tiene armor Y... A lo mejor Si están pokeándonos Nosotros da igual Nos lo vamos a llevar Para adelante ¿Vale? Esto ¿Vale? Otra cosa Que no he enseñado El nivel 3 ¿Vale? El ataque de nivel 3 De Broly Es devastador Sale rápido Tiene dos versiones ¿Vale? Una que la bola El meteoro Sale rápido Que es este Fijaos lo rápido Que baja Explota Y ahí lo tenéis 4200 Es de los especiales Que más daño Hacen Junto con el de Trunks ¿Vale? De 3 barras Y luego tendríamos este Fijaos Fijaos la bola Como tarda en bajar Eso nos da tiempo De hacer muchas cosas O sea Hacer un banish Ponernos detrás del enemigo Por ejemplo ¿Veis? Conbear En fin Engañarlo Para que se trague la bola En fin Mil cosas Eso Eso por un lado ¿Vale? Especiales De tanto rápido Que es Digamos El rápido es Media vuelta hacia atrás ¿Vale? Y R1 Que es este O En su defecto Digamos Débil y medio ¿Vale? Puño débil Y golpe débil Y golpe débil Y golpe medio Y media vuelta hacia atrás Ahí está Y el otro Pues bueno Con R2 ¿Vale? El lento Igual Exactamente igual Pero con R2 O sea Fuerte y especial Golpe fuerte Y golpe especial Al mismo tiempo ¿Veis? Y el lento Vale Ok Más cositas Combos interesantes Por ejemplo En esquina Que sé que me lo habéis preguntado mucho Combos interesantes en esquina Pues fijaos en este ¿Vale? Eso sería uno Os lo repito Un momentito Que no me he salido Pasito Ahí estamos 3.900 ¿Vale? Eso sería uno Siempre tened en cuenta Que en la esquina Lo suyo Siempre lo he dicho Como cosa lógica Si queréis ir por algo seguro Además con Broly Que tiene armor En su overhead En esto Pues bueno Overhead Débil ¿Vale? Empezar así Siempre Overhead Autocombo De hecho Esto ya Ahí cambiamos Y justo después ¿Vale? Justo después Para que esto entre Para que este golpe con B bien El de la bola El que mete en el pecho Siempre hay que hacerlo Después del bajo medio ¿Vale? Después del bajo medio Bola Fijaos Y entra en combo Perfectamente Porque he leído muchos comentarios De gente Diciéndome Allí es que no me entra El especial de Broly ¿No? El digamos Media luna especial Este No me entra después de un combo Lo suyo es eso ¿Vale? Lo suyo es Bajo Y ahí Y el pasito Y podemos continuar No hace falta Gastar Vanish Ni nada ¿Vale? Se puede convear Fácilmente Pum 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 ¿Vale? Tenedlo en cuenta ¿Veis como no entra? Si hacemos el Lo que es el El medio El golpe normal Que se suele hacer ¿No? El bajo El bajo medio medio Bajo medio Medio Y después el especial de la bola Y no entra Fijaos No entra Hay que hacerlo Justo después de la zancadilla Después del bajo medio Y ya podemos empezar La fiesta Bueno Más cositas Más combos Así Interesantes Pues con assist Por ejemplo Con assist Vamos a utilizar El de El de vegeta ¿Vale? Y vamos a hacer algo guay Fijaos Con la bola pequeña Lo pilla Explota Vamos para arriba Y ahora la bola grande Fijaos Doble Especial De nivel 3 7000 de vida ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Hay que tener en cuenta Que lanzar Estoy hablando del asis De vegeta Podéis hacerlo No con todos los asis Pero por ejemplo Con 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 el de cel También funciona Con el de black Creo que también Tener en cuenta Siempre Que para Llamar al asis En este combo Es justo ¿Vale? Os voy a decir Cuando es el momento justo Justo cuando Broly Impacta con la bola ¿Vale? Cuando explota Ahí Tienes que llamar al asis De vegeta Para poder continuar El combo Otro movimiento muy bueno De Broly Que se me ha olvidado comentaros Es que Broly Tiene también El pisotón este Que hace daño Y además tiene armor Creo En el primer hit Que es muy bueno Pues por ejemplo Para esto Pisamos Vanish Pin Pon 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 Pin Y le metemos Un especial de nivel 3 Y engancha perfectamente Fijaos 5000 de vida ¿Vale? Así que el pisotón Tenerlo en cuenta Sobre todo En las esquinas Es muy bueno Maravilloso Maravilloso 4500 Y ahora el especial de nivel 3 Fijaos Y pum 6000 ¿Vale? Voy a enseñaros una bestialidad ¿Vale? Ya que hemos hablado De todo Lo básico de Broly ¿Vale? Las cosas que tenéis que tener en cuenta Sus combos más interesantes Incluso otra cosa interesante Sería empezar desde Abajo medio ¿Vale? Que también quita mucha vida Fijaos en esto Sin asis 3800 Una bestialidad O sea Es que Donde realmente Broly desata Su auténtico poder Es en las esquinas Por eso digo que Bueno Que practiquéis Por supuesto Y voy a enseñaros Una bestialidad de combo ¿Vale? Esto quita bastante vida Hace de hecho Creo que sí Casi un 100% Vamos a intentarlo A ver Hay combos ya de Broly Que te matan ¿Vale? Que te matan Yo estoy practicando varios de ellos Me salen de vez en cuando Pero no voy a estar aquí media hora Intentando que salga ¿Vale? Pero casi casi Fijaos El segundo golpe No pasa solo con Broly ¿Vale? El segundo golpe Del autocombo Este ¿Veis? Que hago el primero Y el segundo impacta ¿Veis? Digamos que tiene un daño brutal Si tú golpeas a alguien Con el segundo golpe Del autocombo El daño Digamos que crece Muchísimo Muchísimo Fijaos en esto Un autocombo normal ¿Vale? Fijaos Autocombo normal Pim, pom, pom 2700 ¿Vale? 2700 Pues bueno 2900 Y he hecho la mitad de movimientos ¿Vale? La mitad de movimientos Pues bueno Vamos a hacer una cosa Bastante chula A ver si me sale A ver un momento Con el medio que os he enseñado Bueno, 3400 De lo que hemos hecho antes ahora 3400 solo Porque el autocombo Le ha impactado La patada ¿Vale? Fijaos 8500 ¿Cómo se os queda el cuerpo? Y sin Y sin Me refiero Sin Sin esto ¿Vale? Sin sparking Con sparking os podéis hacer una idea Lo que podemos Reventar De hecho vamos a intentar uno con sparking Bueno, creo que no me ha salido Lo he hecho un poquito tarde No No me ha salido No pasa nada Un momentito Vamos a poner Vamos a poner ¿Dónde está esto tío? Aquí Vale Otra cosa también Que este golpe se carga Y además tiene armor Fijaos El fuerte El golpe fuerte Es muy útil Con Broly Esto es súper útil Súper útil Vale Otra cosa también a tener en cuenta Es que el El agarre ¿Vale? El camión Como yo le digo Esto Se continúa con Asis ¿Vale? Se puede continuar con Asis Bueno En este caso no Depende de Del Asis Tenemos Por ejemplo Podemos hacer esto Vamos a ver Vale Algo así Se puede Se puede Conbear con Asis Se puede Conbear De hecho Que es lo más fácil Y lo que yo recomiendo Que es esto Vanish Ahí estamos ¿Vale? Porque este golpe Es un golpe Que vais a utilizar mucho El barrido ¿Vale? En la media vuelta Fuerte, débil O flojo Así que Tenedlo siempre En cuenta Vale Vamos a hacer Un bestia combo Ahí no Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Vamos allá Se come el débil ¿Y qué? 7400 Con un especial Únicamente ¿Vale? Con un especial Fijaos Vamos a intentar Meterle dos Ahí va 9100 9100 Casi un 100% De vida Son combos Que podéis practicar Muchísimo Hay mucha gente Que me dice Jim Pero los comandos No hace falta Realmente que veáis Los comandos Os podéis aprender Los movimientos de Broly Lo que hace Con cada botón Viendo este vídeo Únicamente Viendo aquí A mano izquierda Las anotaciones Y poniendo en práctica Simplemente lo que estáis viendo En la pantalla Repitiéndolo ¿Vale? Repitiéndolo Y fijándoos Fijándoos Los movimientos que yo hago ¿Veis? Y por eso os digo Que es fácil ¿Vale? Teniéndolo en pantalla Teniéndolo hecho Simplemente con un poquito De práctica Vosotros También podéis hacerlo Y bueno Gente Vamos a sacar aquí ya Este tutorial De Broly Esta guía de combos Como podéis ver Bueno Broly tiene un montón De cositas Que se pueden hacer Es un muñeco Interesante Pero no es un muñeco Para todo el mundo ¿Vale? Broly como ya he comentado No es el típico Saiyan Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Está lejos De hecho De ser el típico ¿Vale? El típico Saiyan Y vaya combo Que me acaba de salir Aquí tan chulo Ahí estamos Así que tenedlo en cuenta Eso sí Es muy divertido Muy divertido Muy gratificante Jugar con él ¿Vale? Broly me parece De los personajes Más divertidos que hay Con el tema de Bueno Los agarres Y tal Otra cosa Antes de irme Que quiero enseñaros Es el tema De las presas Y no estas Sino en el suelo También podemos hacer presas Y con armor ¿Vale? Esto separa golpes Separa unos cuantos de golpes Podemos estar presionando A la mamá El tío se está cubriendo No se está cubriendo Potoma ¿Vale? Este no se puede continuar Ni con Asis Ni con nada ¿Vale? ¿Vale? No se puede ¿Veis? No se puede De ninguna forma Pero el medio sí El media vuelta Hacia atrás Media vuelta hacia atrás Fijaos en las anotaciones Media vuelta hacia atrás Y triángulo ¿Vale? En el caso de Playstation 4 Y en Xbox Creo que era ¿No? La Y en el mando De Xbox O puño medio Media vuelta Ese sí que se puede continuar Fijaos ¿Veis? Como rebota Vamos Asis Y ta-ka-ta Luego por supuesto Está este Que gasta barra Como cosa lógica Podemos hacer un bunnies El caso Gente es Que la presión De Broly Se basa mucho En el miedo En el miedo Del contrincante A que le metas Alguna presa ¿Vale? Y siempre a lo mejor Va a cubrir mucho Se va a esperar Porque sabe Que Broly tiene armor ¿Vale? Que a lo mejor Le va a soltar un piño Y no le va a hacer Absolutamente nada ¿Vale? Y por eso Hay que jugar mucho Con esto Cuando veis que a lo mejor Se cubre mucho Meterle ahí El agarre maravilloso Un vanish Un bajo medio Ping pong El combo básico Agarro otra vez Y ahí estamos En casi 3000 de vida Por eso os digo que ¿Veis? Está muy bien Está realmente bien Broly Ese como podéis ver No entra Y bueno Gente Esto es todo Con Broly Esta es la guía de Broly Dejad un buen like Si queréis más guías Con personajes De hecho Me estoy planteando Si la siguiente Será de Broly De Broly Perdón De Bardock Que estaría bastante bien Dado que son muñecos Que son relativamente nuevos Llevan dos días En el En la store Y como ya os comento Pues bueno Ponerme con Bardock Aprender por supuesto Y traeros Lo que yo sé ¿Vale? Así que gente Hasta aquí Muchísimas gracias Dejad un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo